Hola, soy Alicia Cisneros Tapia, soy promotora de los derechos de las mujeres, tengo un negocio familiar de producción y comercialización de miel de abeja. Además, soy presidente de una asociación de productores de miel de abeja y promotora educativa en CACMU. Estaré con ustedes durante nuestro viaje a través del programa llamado Programa de Formación Cooperativa en Liderazgo para Mujeres. Hoy nos acompañarán Victoria y Martina a conocer más sobre los temas. Hola, mi nombre es Victoria Jacome, tengo 34 años y soy de la ciudad de Ibarra, de nivel socioeconómico medio, emprendedora y propietaria de una tienda de abastos. Me gusta ahorrar, ya que dispongo de un porcentaje de los ingresos que genera mi negocio. Soy Martina dos Santos, tengo 36 años, soy una mujer brasileña, ama de casa y dueña de una tienda de artesanías. Vamos con ellas. Programa de Formación Cooperativa en Liderazgo para Mujeres. Técnicas de Comunicación Grupal. Existen varias técnicas que pueden llevar a organizar una buena comunicación grupal. Ya el día de hoy, yo quiero que nos acompañes a descubrir cuáles son. Hola, yo soy Martina dos Santos. Y yo soy Victoria. Empecemos. Una de las técnicas de comunicación grupal es la técnica de estudio o profundización del tema. Estas consisten en la reunión de un grupo de personas para llegar a unas conclusiones comunes. Por ejemplo, una comisión de médicos para hablar del diagnóstico de un paciente. Estas técnicas se llevan a cabo para promover una lluvia de ideas sobre un tema en concreto. Asimismo, tenemos las técnicas para la exposición de un tema, el cual engloba los congresos, los simposios y las mesas redondas. Básicamente, se exponen diferentes ideas, conceptos e informaciones sobre un tema en concreto. La idea es compartir informaciones que puedan ser de interés para los otros miembros del grupo. En este tipo de comunicación grupal no suele haber un conductor y, en caso de que lo haya, es la persona que presenta el congreso o las ponencias de los expositores. Las técnicas de diálogo o entrevista consisten en dinámicas en que un grupo de personas dialogan o entrevistan a una persona de interés, que suele ser experta en algún campo. Por ejemplo, un grupo de periodistas que hace una entrevista televisada a un político. En cuanto a las técnicas de discusión o debate, se aplican a debates dirigidos o foros. En estos tipos de comunicación grupal, la peculiaridad decide que hay la figura del coordinador o moderador de debate. Un coordinador guía y dirige el debate, de forma que todos los miembros del debate puedan ingercer su derecho a dar su opinión. Finalmente, las técnicas de dramatización se aplican, por ejemplo, a representaciones teatrales con finalidades sociales, lúdicas o terapéuticas. Se suelen representar situaciones reales o desempeños de roles, por ejemplo, en terapias para trabajar la empatía. Los factores a tener en cuenta a la hora de escoger la técnica que mejor se acuste a los objetivos que pretenemos conseguir son, de acuerdo a los objetivos, de acuerdo a las características del grupo, de acuerdo al tamaño del grupo, de acuerdo al espacio físico, de acuerdo a la experiencia y capacidad del conductor del grupo. De esta forma, hemos expandido el panorama para indagar y conocer un poco más sobre las técnicas de comunicación grupal, que ayudan a crear un espacio donde podemos entender las características y modos de cada individuo en su campo social. ¡Nos vemos pronto! Para saber más sobre el tema que estudiamos, puede buscar en CACMO. En todas nuestras unidades hay alguien que le pueda orientar. CACMO. Queremos ser tu cooperativa.